Entonces, la primera, realmente resolutiva, con fiebre, con bacteria, peligrosa, uno se muere más de esta fase que de la primera. Y ocurre algo, un buen día, además nos hinchamos, ah bueno, esperad, si ahí hubo estrés, aquí hay lo contrario del estrés, es cansancio, necesidad de descansar, vagotonía, como nos sentimos por la noche, vago, qué decir, cansado, bienestar psicológico, por lo menos al principio, mientras no nos duele demasiado, pero los primeros días pueden notarlo con la gripe, con la gripa y con los catarros, hay un bienestar y además necesidad de recogimiento, que es muy importante seguir. Sí, entonces todo lo contrario de lo anterior, como mucho en esa fase, duermo mucho, mis sentidos ya no son tan alertas, no estoy tan despierto, no, estoy atontado, mis pies y mis manos están muy calientes, ya vuelve a circular la sangre por todo mi cuerpo, voy orinando y también, y voy comiendo, y también como que se van acumulando líquidos en los tejidos, hay un poco de hinchazón, y luego a nivel de radiografía, cuando se hace el TAC, hay un edema, un edema del cerebro. Cuando el cerebro observa que ya está reparada la fase anterior, entonces va a mandar una orden para dejar la edematización y para dejar también todo el fenómeno resolutivo, pues de fiebre, del trabajo de los gérmenes, de todos los microbios. Y es lo que llaman, muy bien, crisis epileptoide o crisis épica, según un poco los autores, por eso he puesto crisis épica y a elegir a su palabra, o epileptica, en que, según la gravedad de lo que ha habido antes, puede ser durante una hora solo, o una semana, unos días, de repente una agravación, una agravación, fiebre, dolor de cabeza, estar fatal, y a menudo, pero no siempre, volver a sentir todo lo que sentimos en la fase de estrés. Y cuando se trata de una enfermedad grave, pues puede haber transcurrido muchos años, desde el principio de la primera enfermedad y ese momento. Y uno se desespera, ¿cómo? Otra vez estoy con esto, con ese miedo, con ese dolor. Es frecuente, pero no es siempre, pero es frecuente. Y entonces es un momento grave que hay que atender muy bien, pero muy breve. Puede ser un infarto de miocardio. Los cálculos renales, cuando se echan las piedras, son crisis epileptoides. ¿Qué más crisis epileptoides hay? Las hay muy breves, como los estornudos. O una noche de pesadillas, de fiebre, de dolor de cabeza. Eso es una crisis epileptoides. Al día siguiente o a los dos días, no hay nada más ya. Eso quiere decir que la enfermedad como par de resolución termina en ese momento. Javier dice que es como que el cerebro manda al cuerpo, a la psique, a todo, a toda la persona, una prueba, a ver si ya se ha terminado todo. Si la persona resiste bien, pues adelante empieza la convalescencia. Y luego la salud de nuevo. Después de la crisis epileptoide, es un cansancio terrible, enorme, pero bienestar, bienestar psicológico y necesidad de descansar. Pero ya no hay fiebre, ya no hay dolor, pero es la necesidad todavía de descansar mucho. Y ya está. Y entonces la persona está repuesta. Pero a menudo produce la muerte. Bueno, a menudo, de vez en cuando produce la muerte. Eso quiere decir que cuando nos viene a ver un paciente, si son médicos, se han profundizado un poco en esto, ¿saben qué enfermedades podemos intentar sanar? ¿Y cuál es esto? ¿Cuáles van a provocar una crisis epileptoide peligrosa? ¿Y si no tenemos ese conocimiento, pues tenemos que preguntar con el péndulo, con quien es geología, con algo, si lo que necesita este paciente es sanar esto o simplemente estar bien dentro de la enfermedad que tiene? ¿Vale? Cuando he trabajado con grupos grandes que yo no puedo preguntar quién está en peligro o no al pasar por la crisis epileptoide, lo que he podido ver después de los trabajos sobre la enfermedad es que pueden pasar un infarto de miocardio sin ninguna secuela. Pero si puede haber secuela, si estamos trabajando individualmente y yo, como teraporte, quiero que este paciente mejore. Si tengo el deseo de que mejore, pues puedo llevarle a la muerte. Mientras que si estoy abierta a lo que su destino necesita, la constelación va a realizar lo que necesita. No lo que ni siquiera el cliente pide ni lo que yo quisiera. Entonces, vamos a añadir ahora lo sistémico. Porque, en el fondo, lo sistémico está antes que la vida de la persona. Pude ver, después de corte las muchas enfermedades, que no solamente hay fidelidad al excluido, sino que la fidelidad al excluido va a ser enfermedad de fase de resolución. Y la enfermedad, con estrés, de fase activa, es una fidelidad a un excluidor. Por eso los he dibujado de otra manera, ¿vale? ¿Puedes decir, por favor? Sí.